Con la R, sección estelar de los miércoles en Café Olé. Reto de Dioni Martín. Dioni, buenos días. Buenos días, niño. Buenos días, Pipiola. Buenos días, todo el mundo, Royolé. ¿Todo listo, preparado? Sí. Y yo, además, yo crecidito como eso, niño, tú ya sabes. ¿Crecidito por qué? Porque no hay reto que se me resista. Bueno, a ver. Hombre, si todos fueran como el de la semana pasada, yo te lo agradecería muchísimo. Bueno, ya caerá uno más. Ya caerá alguno más, ¿no? Sí, estuvo bien el de la semana pasada. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Gracias a Fernando, que se postó. Sí, a nuestros amigos del Nebraska, que luego se enfadan porque les ponemos un pito. Hay que hacerles una visita. ¡Ay, qué música tan alegre, Dioni! Y con esta musiquita presentamos siempre el reto de Dioni Martín, sección estelar de nuestro Café Olé, que está aquí en marcha toda la semana que se sale y que está muy en función de los gustos de nuestros pipiolos que nos cuentan. Bueno, si tú supieras, Dioni, la de cosas que nos piden, que te tires de lo alto de las torres de Colón, que abajo pongamos una colchoneta que ponga Radio Olé. Sí, pero fíjate, niño, que había propuestas por ahí y no sé lo que os dirán más o menos, pero muchísima gente en las redes sociales, en Tweety sobre todo, me dicen que ni se me ocurra cortarme el pelo. Ya, pero tirarte en paracaídas, ¿cómo lo ves? El pelo no, porque se te va la fuerza, yo creo, Dioni. Sí, como a Sansón, igual, lo mismo. La cinta, sabes que es un tema que tú y yo tenemos pendiente, que te la quites, pero el pelo cortito, no, no, Dioni con el pelo corto, no. No, 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 la verdad es que no. Bueno, hay un reto que triunfó hace unas cuantas semanas, Marta, que era el juego de las vocales, ¿no? Sí, totalmente, él eligió hablar con la E y tengo que decirte, Dioni, que hoy te toca aprender a hablar con la I, porque, y esto es real, por petición de la audiencia, porque no paramos de recibir e-mail, porque la gente quiere que eso se vuelva a repetir. Hoy, la única vocal que vas a poder utilizar en tu reto va a ser la letra I. Pues, todo mi respeto a la audiencia y que mala leche también tiene la audiencia. ¿Qué, con la I, cómo sería? Niñi, 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 niñi. No, niñi, 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 no. Prepárate que el día 14 celebramos a Niñi, 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 en Café Olé. Ya te contaremos todo, Dioni. Bueno, el día 14 estoy yo fuera, ¿eh? Por cierto, estoy en Aranda de Duero, en Burgos, y hay actuación allí de Camela, para que lo sepa todo el mundo. El día 14, ¿eh? El día 14, en Aranda de Duero, en Burgos. En Aranda de Duero, ahí estaremos, no, ahí no estaremos porque nos cae entre semana, ¿no? ¿En qué cae San Niñi, niñi? ¿Viernes o sábado, creo? Creo que en viernes. Ah, bueno, pero esto es por la noche. Bueno, quizá te sorprendamos, Dioni. Bueno. Bueno, hoy sí hay cuenta atrás, ¿eh? Hoy sí tenemos el minuto y medio para que esto no sea pesado, Dioni, porque, a ver, ¿no? Tiene que haber unos minutitos y unos segundos. Va a ser muy rápido, o sea, yo... ¿Dónde tenéis previsto llamar? A ver, primero, por favor, si tengo que utilizar un... Bueno, tú tranquilo, eso ya es cosa de... Producción. De producción, claro. Nos podemos dar tantísimas pistas, Dioni. Venga, vamos a llamar, vamos a empezar a llamar. Quedamos en que Dioni hoy os habla con la I. Pero, ¿decirme dónde vais a llamar? ¿Qué más da? Pero si son teléfonos al azar. ¿A la ZAN? Uy, esto es un alfijo antiguo, ¿eh? No tiene ni prefijo esto. Anapurna, buenos días. ¿Vinidís? ¿Vinidís? Empezamos bien, Dioni. Empezamos bien. Es que Vinidís quiere decir buenos días, pero es que ni eso. ¿Por qué no cantas el jingle de Radio L con la I? Eh, RIDILI. Quizá por ahí entre mejor, Dioni, ¿no? Porque aunque lo cantes con la I, se identifica, ¿no? Vale. Venga, vamos a hacer una segunda llamada. Vamos a hacer la segunda llamada. Venga, a ver producción que está marcando las nueve cifras. Es que los fijos antiguos no dan buena suerte. Vamos a ver. Dioni, ya hay una revolución aquí, ¿eh? Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Dioni, dioni. Dioni, 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 dioni. ¿Sí? Dini. Dime. Dini. ¿Quién eres? Eh, Dini, Di Kimili. No sé quién es. Dini Di Kimili. Pues ni idea. Y, Gini, Piri, dicí, les misiles de Berguis sin misír que les rígis. Y filí a Ñicini. No, no tengo ni idea ya ¿Quién eres tú? Jimmy Jimmy ¿Y de dónde eres? Jimmy 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 Ay, Dioni Ay, Dioni Me parece a mí que esto va a ser Dioni, que está que se sale Está muy difícil la cosa Es que la I es muy difícil Es muy difícil, mira, justo ahora se acababa el tiempo Dioni, 10 segunditos más Y lo hubieras conseguido La Pipiola sé que me va a odiar Pero todos tus fans están conmigo en que esto se merece Una nueva oportunidad, ¿no? Hombre, claro Venga, vamos a por ello Espera un poquito Está difícil la cosa, mi niño ¿Pipiola se puede cambiar de vocal? No No No, 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 no Es que yo creo que ya tiene que ser evidente Que no siempre pasan los retos Venga, última llamada Última llamada Está ya ahora mismo en un gozo Bueno, va a disfrutar Va a disfrutar ya como no superes tú esto Sí, ahora mismo Vamos ¡Guau! Como cochino en el barro Vaya Tres J, buenos días ¿Viene Diz? Sí ¿Viene Diz? Sí Sí, Dini Diquimili ¿Y usted quién es? Dini, Diquimili ¿Miquiche? ¿Cómo? Sí, Dini, Diquimili Y Dini, Dini, Dini ¿Sí? ¿Mi Kichi? ¿Mi Kichi? ¿Sí viene de camino? ¿Dine? ¿Sí? ¿Mi Kichi? ¿Sí? 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 ¿Sí, Amicils? ¿Sí? 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 ¿Viní? ¿Qué? ¿Sí? 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 Ay, 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 por 20 segundos, Dioni, por 20 segundos, por favor. Ay, qué penilla. No, por menos de 20 segundos, eran 13 lo que quedaban. Oye, qué lástima, pero si no colgaba el hombre, ¿qué estaba haciendo? Yo qué sé, si nada más que se escuchaban cacharros por ahí cargarse y voy y no sé qué. Pero el caso es que tenía el teléfono en la mano porque se escuchaba como un clac, 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 ¿no? Claro, se escuchaban cacharros por ahí o yo qué sé. ¿Cómo podemos llamar a un bar? ¿Cómo podemos llamar a un bar? Claro, pero es que si no me contesta, si no me contesta, no me sigue diciendo nada y es que no me dice nada. Ay, Dioni, bueno, el reto se conseguía si no te colgaba en ese minuto y medio, aunque no te escuche, él pudo dejar el teléfono encima de la mesa y pasar de absolutamente todo, pero es que no ha ocurrido ni eso, Dioni. Me duele el alma, me duele el alma, pero mira. ¡Reto no conseguido! ¡Gallifante para la pipiola! ¡Reto no conseguido! Está ahora mismo, mírala, mírala fijamente, niño, mírala, mírala, mírala. Aquí están colgando por segundos. Estoy llorando de la emoción y todo. Sí, yo lo sé. La pipiola. Dios mío de mi vida. Pero esto da igual porque mañana, ¿dónde vamos a verte, Dioni? A ver, mañana es el primer día, estaremos tres, estaremos jueves, viernes y el lunes que viene estaremos en pasapalabra. Toma ya, toma ya, toma ya. No lo perdáis, no lo perdáis porque va a estar muy, muy divertido y bueno, y también va a ser un pequeño homenaje aquí a la Casa Radio Lé en cada uno de los programas, que lo sepáis. Sí, bueno, no digas nada, habrá que verlo, habrá que verlo. Eso, eso. A ver, ¿me dejan mandar saluditos? Venga, vamos allá. Mira, pues el otro día vosotros, como estuvisteis deparrando en un fitú de Torremolino, no sé qué historia, pues yo tres días después me fui a otro fitú de Murcias para Águilas, que desde aquí los mando a todos un saludo, un beso a toda la gente de Murcia y de Águilas, que son encantadores. La gente del ayuntamiento, que molan un montón los de Águilas. Y bueno, y tuve el placer de estar esa noche y compartir mesa y escenario y luego una juerga que nos pega más y que nos pega con los niños de CAI, que desde aquí les mando un saludo, con otra gran estrella que estáis ahora mismo haciendo de sonar ahí y de verdad que era encantador el chico, que es David Neira. Sí. Con Manu Tenorio también estuvo, Hugo y bueno, y un saludito también a mi prima Jenny, que me estará escuchando, y a Susana, que es una de las peluqueras que están allí en el Pasapalabra y que también nos escucha. Claro, a Susi, le mandamos un besote. ¡Dioni! ¡Nada, Pipiola! ¡Nada, me lo comentamos! ¡Enhorabuena, Pipiola! Uf, no te haces una idea. ¡Disfrútalo, engordalo! Sí, sí. ¡Qué bueno! Con la N, reto no conseguido. ¡Por fin se ha hecho justicia, Dios mío, por fin! ¡Hasta el viernes, Dioni! ¡Un beso para todos!